Se abren las puertas a un nuevo reino de colores T-Mobile presenta Life in Color Kingdom El evento de pintura más grande del mundo Regresa a Puerto Rico con su nueva gira El sábado 11 de junio a los precios del Irán Beaton No te pierdas una explosión de pintura, performers y música Con el debut del enigma del track Marshmallow Fungo al regreso de uno de los actos de EDM más aclamados Duh Dale color a tu vida en el T-Mobile Life in Color Kingdom Sábado 11 de junio, Irán Beaton Grand Boletos a la venta ya en Ticket Pop y Palija Sábado 11 de junio, Irán Beaton Grand